De lo que vamos a hablar hoy es, como veis en el título, de previsión social, complementos a la pensión, en fin, tema muy recurrente en Value School. Isabel, ¿por qué necesitamos ahorrar para el futuro, para largo plazo? Sé que suena machacón, que lo comentamos cada dos por tres, pero me parece que es el mensaje fundamental, sin haberlo comprendido, nada de lo siguiente va a servir. Vale, pues agradeciendo el estar con vosotros, lo voy a plantear de una forma que se pueda entender de una forma muy sencilla. Vamos a presentarlo en el sentido de ver cuál es nuestro sistema, nuestro sistema de pensiones que se tenemos ahora mismo. ¿Por qué hay que complementar? Que comentabas, porque queremos que cuando lleguemos a la jubilación tengamos un nivel adquisitivo al menos similar que teníamos cuando trabajábamos. ¿Qué quiere decir? Que habrá personas que pudieran, con esa pensión pública, tener ese complemento y fuera suficiente para poder vivir, pero, lógicamente, otros salarios más elevados tienen un nivel adquisitivo mayor y necesitamos complementarlo. Ahora mismo, si nos basamos en el esquema que tenemos en España, tenemos los tres pilares. El primer pilar es nuestra pensión pública, con los cálculos que haya, con las modificaciones que haya, con todas las condicionantes que nos puedan establecer y es un sistema de reparto. Iremos viendo punto por punto ese concepto de sistema de reparto, pero lo que quiere decir es que mientras haya cotizantes, mientras haya dinero, vamos a recibir. Sí que es verdad que los que ahora mismo son pensionistas, una de las premisas fundamentales es que los pensionistas no pierdan nivel adquisitivo, con lo cual es algo que ya tienen ganado. Siempre hay subidas, lo hemos visto en el año 2021 con ese 0,9% y, por lo tanto, puede ser mayor o menor, pero voy a tener de una forma vitalicia ese cumplimiento. Pero, ¿qué pasa? Que los que estamos todavía en activo necesitamos, de alguna forma, calcular, muy sencillamente, qué vamos a necesitar de cara al futuro, en el momento de la jubilación. Y, si esa cantidad de la pensión es suficiente, estamos medianamente tranquilos, pero, en muchos casos, cuando hacemos números, vemos que nuestro salario se ve reducido de una forma considerada. El segundo pilar es muy importante y esa ley de planes y fondos de pensiones nos permitió, bueno, pues, trabajar sobre ello, porque es que cuando estamos trabajando tenemos como un concepto de salario fijo, pero tenemos también un concepto de salario diferido. Salario diferido es ese compromiso que tienen las empresas para que cuando yo continúe trabajando en esta empresa y me jubile, tenga, pues, un beneficio, un salario llevado a ese momento. Y ahí es donde surge, vamos a crear planes de pensiones, vamos a crear policías de seguros que me complementen esa pensión pública y que sea, no es que sea cargo de la empresa, sino como aportación empresarial realizada en ese momento. Sí que tenemos, no de todas las empresas, y tenemos colectivos, autónomos, pequeñas y medianas empresas, que, bueno, pues, por desgracia, no tienen ese cumplimiento. Por eso, cuando veamos también la parte de fiscalidad, tenemos que tener un beneficio fiscal, un incentivo, para que eso continúe en nuestro sector y, sobre todo, en el sector empresarial. Y, por otra parte, tenemos ese tercer pilar, que es nuestro ahorro privado. ¿Por qué? Porque cada persona en su unidad familiar tiene distintos condicionantes. Necesitamos dinero, lo hemos vivido para la jubilación, para una residencia, para un montón de situaciones que se nos pueden generar cuando estamos en una edad de jubilación que todavía nos queda mucha esperanza de vida y que, por lo tanto, queremos complementar. ¿Quién complementa más en ese tercer pilar? Pues, lógicamente, el que tiene mayor capacidad para, poquito a poquito, tener unos pequeños gastos fijos, que no son gastos, sino inversiones, y poder complementar de una forma individualizada ese complemento que tenemos. Al final de nuestra jubilación es la suma de los tres conceptos. Una pensión pública, una parte que me llega por el haber trabajado en una empresa y la parte que yo puedo complementar de cara a ello. Es lo que es la respuesta a esa necesidad. Vale. Isabel, pregunta que yo he oído... Bueno, he oído respuestas un poco polémicas porque a la pregunta ¿Va a haber pensiones el día de mañana? Hay personas que dicen que no. ¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo? Porque aquí planteas un sistema donde veo el pilar de la pensión pública, con lo cual parece indicar que cuentas que sí va a haber. A ver, el sistema público que tenemos ahora mismo en España es un sistema de reparto. Como tal, el sistema de reparto lo que significa es que, mientras haya ingresos, evidentemente va a haber, o sea, mientras haya fondo, va a haber el reparto. ¿Qué pasa? Que al final, si nosotros ahora mismo tuviéramos que decir vale, pues con todas nuestras cotizaciones podemos pagar las pensiones. Obviamente sí, si no, los pensionistas no estarían cobrando. Pero si nos empezamos a hacer hipótesis, lo que llamamos hipótesis financieras y actuariales, en el cual vemos que la esperanza de vida se va alargando. Ahora veíamos con el tema del COVID que si se están muriendo los pensionistas, evidentemente la seguridad social debe de estar mejor, porque son menos pensiones que deja de pagar. Cuando hacemos esas hipótesis de cara al futuro, es cuando vemos que los puntos de inflexión se nos pueden frenar. Es decir, ya no tenemos tantas cotizaciones porque la gente se va haciendo mayor con la previsión que tenemos de la gente que van haciendo. Cuando llegaron el tema de inmigrantes, por ejemplo, que empezaron a tener cotizantes de edades más jóvenes con hijos, empezamos a cambiar esas valoraciones, esas valoraciones actuariales que hacíamos. ¿Qué quiere decir? Que si el sistema de reparto lo hacemos como un cálculo actuarial, como hacemos con cualquier empresa, nos encontramos que en un determinado año empezamos a ver en prensa que ya no hay dinero suficiente. Pero a día de hoy lo hay porque si no, no tendríamos esos pensionistas. El problema yo creo que viene más por el hecho de pensar que yo cuando estoy cotizando, cuando estoy trabajando y estoy cotizando, hay una pequeña parte que va reservada a mi jubilación, como si fuera un seguro. Y por lo tanto, ¿dónde está mi fondo? ¿Dónde está ese dinero que he aportado? Ese yo creo que es el concepto fundamental, de tal forma que ahora estamos cotizando para que los pensionistas actuales puedan cobrar la pensión. Cuando yo llegue, tengo que tener cotizantes para que alguien cubra mi pensión. Vale, esto último que has dicho es lo que significa que el sistema es de reparto, es decir, los cotizantes actuales pagan a los pensionistas actuales. La duda es, ¿quién me pagará a mí cuando yo sea pensionista, verdad? Exactamente. Y esa es la parte que hemos tenido todos estos cambios que vamos a ir viendo durante la jornada, en el cual se ha aumentado la edad de jubilación, se han modificado los periodos de cotización para que lógicamente, a promedio sale que las rentas van a ser menores. Es decir, voy estirando esas variables que considero para esos cálculos para que el dinero me dure más, para ir teniendo dinero. En un determinado momento se planteaba la jubilación parcial, se planteaba, por ejemplo, la jubilación activa, que no se está utilizando mucho. Fundamentalmente se utiliza en niveles de salarios elevados, que cuando yo quiero, llego a la jubilación, no quiero jubilarme porque dejo de tener los ingresos que tenía como trabajador y, por lo tanto, lo que hago es jubilarme de forma activa. Cobro el 50% de mi pensión, que ya es futura, cuando quiera tengo el 100%, pero además sigo cotizando para poder seguir ingresando con respecto al trabajo que estoy realizando. Y cada vez más se está haciendo. El volumen todavía no es muy alto, pero en esta pandemia yo creo que cuando más se han pensado las personas esa posibilidad de jubilarse de forma activa. Muy bien. En el segundo pilar veo ahí la palabra capitalización. ¿Qué significa por contraposición a reparto? Vale, capitalización es el equivalente a que yo hago los cálculos de forma individualizada. Una capitalización en el sentido de con mi edad de nacimiento, con mi esperanza de vida, con el sexo que tengo, con los salarios que tengo, es decir, son cálculos individualizados. De hecho, cuando la empresa hace un plan de pensiones de prestación definida, establece cuál es el complemento que voy a tener, pues por ejemplo un porcentaje de la pensión de la jubilación, o del salario, o el concepto que fuera, y lo hago individualizado. El conjunto de todo ello es el volumen de fondo que me daría. En ese caso, evidentemente, no tenemos ni un pago de primas igual para todos, ni unas cuantías de jubilación igual para todos, sino que cada uno va de una forma, con esa capitalización, de una forma individualizada. En el reparto ya habéis visto que los porcentajes de cotización y todo va en función de unas características y todos tienen el mismo, independientemente de la edad o el momento que lo tuvieran. Yendo a los productos, para que sea muy fácil a la hora de entenderlo y de verlo con respecto a lo que tenemos, fundamentalmente tenemos los planes de pensiones, los seguros y los fondos de inmersión. Planes de pensiones es un concepto fundamental porque, de alguna forma, lo que te permite, quería mover este, que me sale en pantalla, lo que nos permite, o por, iba a decir, por suerte o por desgracia, lo miramos mucho por la fiscalidad. ¿Por qué? Porque como todo lo que teníamos bueno fiscalmente lo hemos ido perdiendo, pues ahora mismo lo que nos permite es que yo, mi declaración de la renta, por las aportaciones que haga cada año, luego veremos los límites que hay, pueda desgrabarme. ¿Qué pasa? Que como es una desgrabación de Hacienda, pues cuando yo llegue al vencimiento, todo lo que he desgrabado hay que devolverlo. Y ese es un concepto que hay que tener muy claro. Sí que es verdad que es muy positivo ahora, no pueden salir declaraciones de la renta negativas por las aportaciones de planes de pensiones, pero no nos gastemos todo cuando lo recibamos porque cuando llegue la declaración lo vamos a tener que hacer. En ese caso, tenemos los planes de pensiones individuales, que sería ese tercer pilar, de empleo y asociados, que sería ese segundo pilar, y no entra ahora mismo el sistema público nuestro de la seguridad social. Y ahí es donde más o menos encajaría ese superfondo, que sería un equivalente con esas condiciones, con comisiones menores, o como nos lo han ido planteando ahora mismo en prensa, hasta que salga definitivamente, ese gran plan de pensiones público que queríamos de alguna forma o que quieren de alguna forma sacar. La parte de seguros tiene más liquidez, tiene más movilidad, no tiene fiscalidad, quiere decir que tanto la empresa como yo individualmente puedo contratar una póliza de seguros y mi rentabilidad está garantizada. Antes era mucho más alta, tuvimos un 8% garantizado, tuvimos un 6% garantizado, luego bajó 4%, ahora mismo por desgracia no tenemos muy altos, pero aunque sea pequeño sé que desde el momento que lo contrato, con esas aportaciones que voy realizando, o el capital o la renta que tengo asegurado, tanto capital diferido como renta, en cualquier opción, vitalicias, temporales, financieras, inmediatas, como sea. Y por lo tanto, tengo posibilidad de rescatar el dinero si económicamente no puedo, ampliarlo si cuando llego a la jubilación no lo necesito, de hecho en un determinado momento, cuando se complementaba con seguros la jubilación, pues en vez de hacer toda una cantidad en un determinado momento y convertirlo en rentas, pues voy haciendo un seguro de jubilación con 67 años, otro de capital con 68, otro con 69 y si tengo que rescatar, pues rescataba solamente uno de ellos. Es decir, tengo muchísimas combinaciones y el sector asegurador te recoge muchísimas posibilidades, porque además en los seguros de vida o seguros de ahorro, la ventaja es que lo podemos modelar a las necesidades de cada uno. Es decir, hay modelos y productos específicos, pero yo determino qué tipo de producto quiero, designo beneficiarios, teniendo en cuenta que los seguros es como un testamento. Si yo pongo de beneficiario al vecino del quinto porque me cae muy bien y es el único que me cuida, el dinero lo recibe el vecino del quinto independientemente de las herencias o lo que tuviera. Y los fondos de inversión, que es lo que también se utiliza mucho, es una forma más segura de invertir sin tener que ser ni en bolsa, ni en acciones, que de alguna forma pudiéramos perder nuestros ahorros. Está vinculado, lógicamente, a activos, puedo tener mayor o menos riesgos según el perfil de riesgos que yo tenga de la empresa, pero me permite una cierta seguridad, una cierta garantía frente a alguien que no tiene conocimientos financieros, que es adverso al riesgo y que no voy a salir ni estar mirando todos los días cómo está la bolsa, preocupado de si pierdo o no pierdo ese dinero, como concepto general de estos productos. Sí que es verdad, en la siguiente, lo que he trasladado ha sido esas ya un poco más al detalle de modalidades específicas para ahorrar e invertir. Sí que es verdad que son modalidades más individuales, aunque hay algunas que, lógicamente, también las empresas las utilizan, pero, por ejemplo, el PPA, el famoso PPA, que muchos habréis oído, que son planes de previsión asegurados para personas como yo, que soy adversa al riesgo, en las cuales me permite, a largo plazo, sí que es verdad que con el concepto de previsión social complementaria lo voy a llevar a jubilación, pero imaginaros que tengo, pues cuando nace un hijo, la comunión del hijo, cuando se va a comprar un coche, la universidad, viajes al extranjero, la compra de la vivienda, es decir, estamos hablando de que tengo un fondo o un plan establecido para que, en un determinado momento, pueda tener un dinero disponible. En este caso, ese PPA, esos planes de previsión asegurados, te permiten como un régimen jurídico y fiscalidad similares a las que tenemos en los planes de pensiones y es lo que, ahora mismo, yo creo que en el mercado es el que más éxito, de alguna forma, ha tenido. Una observación, por favor, Isabel, tanto PPA como PIAs como UnitLink, estamos hablando de productos de seguro. Estamos hablando de productos asegurados, es decir, no es en sí ese concepto de seguro porque tiene las características de un plan de pensiones, pero tengo la posibilidad de tener garantizada esa rentabilidad sin tener que esperar a qué ocurre en el mercado financiero. O sea, no voy a ese... Por eso, he planteado los tres para que veamos también en UnitLink esa pequeña diferencia que hay. Bien, se compran con aseguradoras, ¿no? Se compran a través de aseguradores. Exactamente. O sea, es como un plan de pensiones que, a través de esa póliza de seguro, yo lo aseguro para que esa rentabilidad ya no dependa de mí, dependa del sector asegurador. Y esa rentabilidad, a mí es que la palabra asegurado, generalmente, Isabel, va conectada a pobre rentabilidad. Es decir, aquí nadie ha dado esa pezeta. Si tú vas a conservar tu capital y asumir cero riesgo, la rentabilidad que esperes no va a ser muy alta. ¿Es así? A ver, para que lo podáis entender, os lo explico. Vosotros imaginaros que vamos a un banco, voy a invertir un millón de euros y el banco me dice, pues dentro de cinco años, con esta rentabilidad, vas a tener esto. Si yo lo invierto en activos, voy a comprar esas unidades, pero la unidad va a cambiar de valor, con lo cual puede valer más o puede valer menos. En la parte asegurada de pólizas de seguros, jugamos con la ley de los grandes números. ¿Qué quiere decir? Que cuando un banco me da un 3%, la compañía de seguros me da un 3, algo. ¿Por qué? Porque si yo lo hago puramente con ahorro, me olvido de la parte de riesgo, estoy diciendo que si llego con vida a ese plazo, a ese vencimiento, voy a cobrar esa cantidad. Pero, ¿qué pasa si fallezco un mes antes, un año antes o al mes siguiente? Si yo voy solamente a ahorro, quiere decir que si fallezco, no percibo nada porque no he llegado con vida y esa ley de los grandes números me permite que los demás puedan tener una rentabilidad un poquito mayor. Eso me permite que es la compañía de seguros la que asume el riesgo de la inversión por esa ley de los grandes números y yo me libero de esa responsabilidad de tener que estar pendiente de la rentabilidad. Por eso son los asegurados y son los que te permiten el ahorro de una forma más garantizada. Lo mismo pasa con los PIAs, con los planes individuales de arroz sistemático. Es el mismo concepto de un seguro de ahorro a largo plazo. Pero en este caso, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que tú te jubilas al año que viene, tú tienes tu sueldo hasta que te jubilas. Tu pensión de la seguridad social desde que te jubilas hasta el 31 de diciembre. Tu plan de pensiones en capital que te viene de golpe. Y además tienes una aportación a mutualidades o otras pólizas en otras compañías. La suma de todo ello es lo que te va a determinar cuál es el tipo que te van a aplicar en esa declaración de la renta. Si tú lo cobras en capital, el pago en ese año no es que no lo tengas porque has cobrado en capital, pero piensa que se te va a la mitad. El pago de impuestos. El pago de impuestos. Es decir, tu salario de mitad de año que te han retenido por el concepto de mitad de año te sube al máximo. Tu pensión de la seguridad social que te ha retenido por los meses que te ha pagado te sube al máximo. Tu plan de pensiones cobrado en capital tienes que tributar sobre el máximo. Y cualquier póliza que recibas que te ponga el mismo concepto sería el mismo planteamiento siempre que sean lógicamente rendimientos de trabajo. Eso es lo que de alguna forma cuando se planteó por toda la fiscalidad que había se dijo, vamos a intentar evitarlo. Estos PIAs han conseguido eso. ¿Por qué? Porque en vez de cobrar en capital de golpe y tributar de golpe por todo te permite cobrar en renta vitalicia. Es el concepto ideal para la previsión social complementaria. ¿Por qué? Porque junto con mi pensión de la seguridad social recibo otra pequeña pensión. Habéis oído a mucha gente decir, pues estoy recibiendo de banca sobre todo. Pues estoy recibiendo de la seguridad social tanta cantidad, pero el banco de tanta cantidad, metro por ejemplo, muchos jubilados de metro reciben una cantidad de metro. Es decir, hay muchas empresas que están pagando también de forma vitalicia una renta. Y a la vez, como es una póliza de seguros, lo tengo garantizado y lógicamente puedo tener esas ventajas fiscales y ventajas de rentabilidad con esos productos. Por contra, y no tanto por contra, pero los Unilink es un producto muy específico que se hizo sobre todo en compromisos por pensiones de directivos, de niveles altos de las empresas, en el cual te dicen, vale, pues la empresa te aporta un porcentaje de tu salario, pero te lo invierto en un Unilink. De tal forma que el movimiento de rentabilidad que tuvieras lo asumes tú. Si obtengo un 28%, porque estoy invertido muy bien, lo ganas, pero si tengo un menos 10%, también lo pierdes. Entonces, te permite, claro, visto así dirías, es un producto financiero, porque si yo compro esas inversiones y suben o bajan, yo asumo ese riesgo, estoy con un producto financiero. Bueno, pues lo que hizo la normativa es vincularlo a un pequeño seguro de vida, fallecimiento, invalidez, que lo convertía en un seguro para tener de alguna forma ese concepto de seguro. Y hay muchos planes de pensiones de directivos o aportaciones de compromisos de directivos vinculados a los Unilink. Es para gente que es un poco más arriesgada, no es algo más arriesgado. A ver si lo he entendido bien. Es como los fondos de inversión de las aseguradoras. Es decir, la posibilidad para invertir en un fondo de inversión, en acciones, por ejemplo, es un Unilink a través de una aseguradora. Convirtiéndolo en seguro, metiéndole esa parte de seguro de riesgo. Por ejemplo, vale. ¿Qué recomendarías a una persona, Isabel, a un joven de los que tenemos en la audiencia que está empezando a generar rentas por salario o como autónomo, honorarios por sus servicios? ¿Cómo puede empezar a planificarse sus finanzas de cara a la jubilación, aunque quede muy lejos, pero también quizá objetivos intermedios de ahorro o inversión comunes, como una compra de una casa, un coche, etcétera? Bueno, pues un poco lo que comentábamos, lo vamos a ampliar. Yo ahora mismo en la unidad familiar lo que tengo que mirar es, cuando soy joven, evidentemente, pues el querer comprarme un piso, el tener familia, los colegios de los niños, la cantidad de cosas que se nos van a ir generando. ¿Qué pasa? Que si yo planteo un ahorro con una cantidad que me va a suponer un sacrificio, va a llegar un momento que voy a dejar de aportarlo. Por lo tanto, siempre hay que plantearlo, igual que hacemos con los gastos fijos de cualquier unidad familiar que tuviéramos, plantearlo como una cantidad que es una inversión, no es que sea un gasto, pero que sí que todos los meses lo voy a ir reteniendo, igual que nos retienen de nuestras nóminas. Digo, cada vez que veo la nómina lloramos. ¿Por qué? Porque tienes un bruto y el neto, pues evidentemente, se ve reducido. Pues igual que lo hacemos para la seguridad social, para cotizaciones, para desempleos, etcétera, hacerlo con respecto a ese neto que nos viene de la unidad familiar. ¿Por qué? Y justamente lo hemos vivido, y yo creo que por eso es por lo que las personas cada vez más están más concienciadas de que el ahorro es necesario, algo que antes nos costaba lucharlo y ahora ellos mismos se van dando cuenta. En una situación que nunca prevemos, pero que llega preocupante, una situación económica importante, el poder disponer de unas cantidades en un determinado momento es que te da una tranquilidad increíble. Yo justamente esas preguntas previendo que las íbamos a tener, lo que he planteado ha sido esa pequeña planificación financiera. ¿Cómo le he planteado, yendo evidentemente a la propia terminología que sea, ¿cómo lo planteamos con nuestros objetivos? Yo lo comentaba, sé que siempre muchas veces mis compañeros me dicen que el planteamiento a largo plazo lo pones como también a corto plazo, pero yo cuando nacieron mis hijos hice lo mismo, es decir, yo me planteé el coste del colegio de los niños hasta que llegara a la universidad, el coste de la universidad, cuando necesitan un coche, cuando tienen que comprarse una vivienda, que evidentemente no la puedes pagar, pero te gustaría poderles ayudar. Si tú planteas esos largo plazo, pero de distintos vencimientos, si llega el momento que no lo necesitas, tú lo puedes reinvertir. Pero si llega el momento que lo necesitas, la comunión de un niño se hace en un momento, y es ese momento, o sea, no puedes esperar cuatro años después porque ahora me viene mal. Lo hemos visto muchos anuncios del tema de seguros en televisión, no, no, no rompas nada ahora porque me viene muy mal, espérate al mes que viene, pues no da esa opción. Entonces lo que tenemos que plantear es lo mismo que hacemos en la casa, cuáles son los ingresos que tenemos, cuáles son los gastos que tenemos, y cuáles son los gastos que preveemos a 5, 10, 15 o a la jubilación. ¿Por qué? Porque es muy duro ver a personas que llegan a la jubilación, y lo hemos estado viendo, que no tienen suficiente, que una subida de la luz, como ha pasado ahora, no tienen para pagárselo, que el seguro de enterramiento, de decesos que llevan toda la vida pagando, y que cuando llegan a la jubilación, tienen que dejarlo porque no pueden seguir pagándolo. Eso es lo que tenemos que ser conscientes. De tal forma que tenemos un ahorro ahí, que nos permite en un determinado momento cierta liquidez según el producto que hayamos tenido, y que nos permite complementar esa futura sistema de reparto, que a día de hoy tenemos cifras y podemos calcularlo, pero igual hablamos al año que viene, y las cifras han cambiado, y las hipótesis han cambiado. Por lo tanto, voy a establecer primero mis objetivos, cuál es prioritario, qué es lo que yo voy a necesitar, de cuánto me puedo prescindir en este momento, lo antes posible, desde el primer momento que empezamos a trabajar, mi hijo que ahora tiene 23 años, 22 años, y acaba de empezar, es empieza ya, empieza ya a ahorrar. Porque es lo que te permite concienciarte de esta cultura de largo plazo de previsión social. Automáticamente esos plazos, no hace falta que se pongan desde un principio plazos largos porque se puede reinvertir. Sí que es verdad que cuando teníamos tipos, imaginaros del 8%, del 6%, yo cuando hacía pólizas con un tipo de interés garantizado del 6%, me decían, qué locura, si tenemos un 17% en el mercado, pero llegaremos a tener menos. Ahora mismo mis pólizas del 6% no me las quita nadie. ¿Por qué? Porque eso está garantizado y no se puede conseguir. Eso es lo que necesitamos concienciar. No mires hoy, sino lo que puede ocurrir de cara a futuro. Y luego, lógicamente, ese presupuesto financiero, o sea, lo mismo que hacemos con el resto de lo que comentaba, el que no nos suponga un sacrificio. Que hagamos estas inversiones razonadas, de una forma lógica, que podamos mantenerlo, que si en un determinado momento no puedo hacerlo, nadie te obliga a hacer un plan de pensiones y aportar. Yo cada año decido cuánto voy a aportar. Muchas personas este año han dicho, pues voy a aportar el máximo porque es el último. Y a lo mejor en años anteriores no aportaba los 8.000. O al contrario, pues mira, como el año que viene van a ser 2.000, este año no aporto. O sea, ese presupuesto financiero individual, como decíamos, capitalizado de forma individual de cada uno, es el que en la unidad familiar depende de muchísimos conceptos. Hay muchas personas que viven con las pensiones de los padres y que ahora por COVID que han fallecido se han quedado sin ingresos porque vivían de esa pensión de las personas mayores. Eso es lo que tenemos que concienciarnos de no llegar a esa situación. Y otra opción relacionada, o la cuarta etapa relacionada con esto y que lo hemos comentado con el tema también de público, es medir y controlar. Es decir, que todas esas decisiones que tomemos estén soportadas, sean transparentes, sean comunicadas, estén controladas para nosotros. Que sí que es verdad que vamos a tener situaciones que se nos van a desviar porque nadie prevé lo que te ocurre en el futuro, pero que si yo ya me planteo un plan para que si llega un momento en que me pueden prejubilar, me puedo quedar sin trabajo, puedo tener un problema de enfermedad en la casa en el cual necesita unos médicos especiales, el poner, yo siempre lo digo, como el test estrés, esa resiliencia, esa peor de las situaciones de cada uno porque si podemos gestionar la peor de las situaciones, cualquier situación que sea mejor la vamos a gestionar. Eso es lo que yo creo que este periodo que hemos vivido de confinamiento nos ha permitido tener una cultura más amplia de ese concepto de planificación financiera. Gracias.